Estamos con Graciela Full para fiesta de arte que se nos viene, ya ajustando todas las actividades. Así que, bueno, sí, ahora nos espera realmente un simposio lindo como es todos los años. ¿Cuántos escultores va a haber? Son 10 escultores como todos los años, tenemos 3 internacionales. ¿De dónde? Y van a venir de Lituania, de Portugal y de Costa Rica. Y después tenemos de Argentina, tenemos desde Jujuy hasta Neuquén. Hasta Neuquén. ¿Piedra y madera? Sí, piedra y madera. Va a haber más madera que piedra. Este año yo, las bases, he dado la libertad que manden o en piedra o en madera. Evidentemente han mandado más en madera, así que vamos a tener 7 maderas y 3 mármol. ¿Va a culpir Mario Murri? Sí, y hasta ahora sí. Esperemos que lo pueda hacer, que se encamine todo. Sé que hay mucha gente trabajando en esto, así que si puedo trabajar lo voy a hacer. ¿La temática cuál va a ser? No, la temática es la danza en el mundo. Un muy buen tema para trabajarlo, es muy amplio. Y los proyectos realmente que han mandado son mucho figurativos y están muy buenos.